Muy buenos días al doctor Roberto Gilbert. Alberto Franco lo saluda desde UCSG Noticias en Guayaquil. Buenos días. Para mí es un honor de conversar con representantes de la U-Católica. Adelante, estoy a tus órdenes. Gracias, doctor. Para empezar, ¿cuál es el monto de la deuda del Estado con las clínicas privadas haciendo una separación entre lo que debe el IES y el Ministerio de Salud? Antes que nada, yo represento única y exclusivamente el día de hoy a la clínica Guayaquil Servicios Médicos. Las clínicas tienen una asociación que se llama ASPE, Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador, que todavía no los escucho pronunciarse y hablo a título de la institución privada más antigua de este país. Perfecto, doctor. Adelante. Me preguntabas que el monto... A ver, para el teleasta, el que te sigue en estas redes, hay que hacerle una pequeña historia antes de entrar a números. En el año 1981-82-83, la Seguridad Social comienza a flaquear respecto del servicio que pueden dar sus hospitales a los afiliados. Así de sencillo. Comienzan a tocar las puertas en las clínicas privadas y una de esas fue la clínica Guayaquil para cirugía de corazón. Cirugía de corazón que inicialmente el Seguro Social pagaba a México, otros los enviaban a Quito, Ecuador, pero Guayaquil no tenía por qué no poder operar cuando había centros que ya lo hacían muy bien. La Kennedy era una de esas y la Guayaquil era otra. Y así comenzó. Pero después comenzaron a aumentar las necesidades y no solamente fueron pacientes de corazón, sino también fueron pacientes de cirugía general, ortopedia, traumatología, etcétera, etcétera. La clínica Guayaquil fue la primera que se ciñe a tarifario institucional. Tarifario institucional quiere decir que se pagan un número determinado de dólares por cada procedimiento. Y esto comienza a rodar bastante y relativamente bien hasta que en un gobierno de 1.2 millones o 1.4 millones de afiliados se decatuplica la cantidad de afiliados y se llega a cerca de 8 o 9 millones que fue en la época del presidente Correa. Y con muy buena intención de servicio se hizo, pero logísticamente los números no dieron y ahí se vienen desgranando todos estos problemas. Uno de los grandes problemas, te explico, porque esto es muy sencillo de entender. Tú operas un paciente, vamos a poner un ejemplo, operas un paciente de una apendicitis aguda. Son facturas, 1.600 dólares entre gastos, estadía, examen laboratorio, imágenes y honorarios. Entre paréntesis son paupérrimos los que paga la Seguridad Social Ecuatoriana. Pero se los acepta porque se hace volumen. Tal era la cantidad de pacientes y tal era la cantidad de carpetas que llegaban a los centros de auditoría de la Seguridad Social aquí en Guayaquil. Porque abrieron el abanico a todas las clínicas privadas y no se alcanzaban los auditores a revisar las planillas. Yo personalmente he visto miles de cartones en camionetas, en carros, ser llevados a la Seguridad Social Ecuatoriana al sur, al lado del Teodoro Maldonado, para que sean auditados. Se demoraban semanas, meses y días. Era terrible. Hasta se podrían los papeles. Después viene, se mejora el sistema y lo hacen online. Se va el sistema, se daña el sistema. Auditores, muchachos nuevos, niños nuevos, con gran voluntad de servicio, pero con conocimiento de causa en auditoría muy baja, muy pobre. Porque es una nueva especialidad en la medicina, la auditoría. Todo tiene solución. Lo que tiene que hacerse, y es lo que le sugiero al nuevo, con todo respeto, al nuevo equipo que está entrando a manejar la Seguridad Social Ecuatoriana, es que se establezcan los paquetes. Por ejemplo, un apéndice cuesta X dólares, una vesícula X dólares. Cadera, reemplazo, X dólares. Corazón, X dólares. Transplante y así sucesivamente en todos los grados de dificultad y de costo. Te doy el cambio. Doctor, el tema está... Bueno, hablando de la clínica Guayaquil, porque ya usted definió exactamente qué representa a la clínica Guayaquil, ¿a cuánto llega el monto de la deuda con el IES y la deuda con el Estado? La clínica Guayaquil no se le paga desde el mes de diciembre, pero anteriormente viene acarreando deudas por parte de la Seguridad Social y del Ministerio de Salud Pública de años por auditorías no realizadas, auditorías no realizadas por la falta y el déficit de señores, señoritas, auditores. Bordean varios millones de dólares. ¿Varios millones? Cinco, seis, puede ser hasta siete. Créame que estamos en una crisis verdaderamente que jamás ha vivido la medicina privada, porque el Seguro Social mismo dijo, abran, inviertan, para servirnos todos contra todos para todos. Pregunto yo, ¿qué pasa si usted es mi empleado, mi colaborador, y yo no estoy al día en el aporte suyo, y usted el día 16 va a la caja del seguro a hacer un trámite, con un clic le van a decir que no, porque yo no estoy al día. Pero ellos sí se dan el lujo de no estar al día. Doctor, dentro de esa... Más le sale barato, es que esta entrevista la hago yo en base a dar soluciones y no críticas. A eso quiero asustar de los montos que nos deben, porque ya estoy tremendamente asustado, hermano, y preocupado, y quiero estar tranquilo, porque de aquí a una hora voy a hacer un trasplante de corazón con mi hija. Están yendo a ver en este momento un corazón ambato. Mira. Doctor, a eso quiero ir. Hay que darle soluciones. Exacto. Hay que mejorar el sistema de auditoría, creando... Las universidades tienen que tener escuelas de auditoría que a lo mejor ya lo tienen o lo están pensando. Y lo otro es, por el momento, hacer paquetes. Paquetes. ¿Pero qué es que pasa con un paquete? ¿Ya? Mira. La vida creó a la gente correcta y a la gente tramposa. ¿Ya? Y ha habido mucho problema en auditoría. Ha habido mucha gente que te crea la dificultad para venderte la facilidad. ¿Verdad? Ahora, así es. Hubieron clínicas que super archi requete facturaron. Apéndices de 1.200, 1.600 las cobraban por 6.000, 7.000 dólares. Mantenían en las camas de los hospitales días extras. Creaban enfermedades, patologías, etcétera. ¿No? Y obviamente entra Contraloría del Estado a dar el machetazo a todas las clínicas. Y obviamente nos pusieron a todos en el saco de los ladrones y los pillos. Y eso fue el gran problema. Afortunadamente Contraloría del Estado ya limpió a la mayoría de las clínicas y Guayaquil fue la primera que salió limpia. Pero regresemos al consejo que Roberto Gilbert, de 71 años, de 40 y pico de experiencia y de trabajar con la seguridad social desde los años 80, le puede dar al amigo Ortega Maldonado, representante del señor presidente de la República ante el Consejo Superior de la Seguridad Social ecuatoriana, que paquetee, que haga paquetes en las operaciones de rutina. ¿No? Y que ponga un auditor del Seguro Social en cada clínica de nivel 5, en las grandes, en las grandes, para que no tengamos problemas. Es hoy el cambio. Doctor, viendo de que usted plantea el paqueteo, ahora con la entrada del doctor Ortega, ¿ustedes no han pensado en, desde antes, en hablar o en tener reuniones con los directivos del Seguro Social? ¿Han tratado de hacer ese tipo de reuniones? ¿Qué respuestas han recibido? No es la primera vez, mi estimado amigo, que yo sugiero el paqueteo, hacer el paquete. Pero nunca lo hacen. Y si sabe por qué no lo hacen. No lo hacen porque es mucho más fácil crear la dificultad para vender la facilidad cuando tienes una planilla muy, muy grande con muchos ítems que valorar. Entonces, es muy serio lo que yo estoy diciendo. Hay empleados sumamente honestos, colaboradores sumamente honestos, pero el IES también ha tenido, como muchas instituciones, que tire la primera piedra el que se sea culpable. Pero ha tenido gente que hasta te mandan a decir el 10 o el 15% para pagarte la factura. Eso no es nada nuevo en este país, tú lo conoces. Y en ningún otro país del mundo. A mí, por supuesto, no me lo han pedido, pero yo sí sé de fuentes. En todo caso, no vayamos para atrás. Veamos positivo esto, porque es la salud del más necesitado. Veamos que Ortega Maldonado, que es un señor, con su equipo. Imagínate tú, me enteré de que un directivo de equipo de la Seguridad Social había dicho, primero, arreglen los hospitales del Seguro Social y después paguen a los prestadores. ¿Cómo es posible? Hagan las dos cosas paralelas. Así lo puse en una carta por escrito en el diario Expreso días anteriores. Adelante. Doctor, ¿la consecuencia directa de esta falta de pago sería la suspensión de los servicios? La disminución de los servicios. Nosotros no hemos disminuido a nadie, pero existen instituciones que sí la están disminuyendo. Pero no es que la están disminuyendo porque les viene en gana. La están disminuyendo porque ya los proveedores no les dan por los insumos. Estas manos te pueden operar gratis, pues, a ti, hermano. Pero si tengo que ponerte una válvula del corazón de 5 mil dólares y el proveedor me dice no me has pagado las 16 que le debes puestas al Seguro Social. Esto es un círculo, ¿no? A mí me pagan, yo le pago al proveedor y el proveedor paga al importador, pues, porque en este país no se manufactura nada. Te doy un ejemplo sencillito. Se usa el bisturí frío y se usa el bisturí eléctrico. Tú sabes que aquí en Guayaquil, Ecuador, en el país entero, no hay ahorita, en este momento, placas, placas adhesivas, placas adhesivas que son las que hacen tierra para el bisturí eléctrico. He tenido que mandar a Colombia a ver 100 placas. 100 placas las tuve que mandar a ver ayer a Colombia, ¿no? Y medicinas para el corazón, drogas específicas para el corazón. O sea, tenemos que sobrevivir, ¿no? Aquí, por lo menos, tenemos contactos, tenemos amigos, tenemos que nos sirven. El banco, no sé hasta cuándo nos va a aguantar las deudas, ¿no? Es una verdadera crisis. Créeme. Doctor. A los 70. Yo he vivido mucho de estas cosas y jamás he visto una crisis tan grande. Adelante. Doctor, eso fue con el IES y con el Estado y con el Ministerio de Salud, ¿cómo están? Bueno, ahí ya me vas a hacer doler la cabeza, me vas a hacer tomar una paracetamol o hacerme tomar la presión. Menos mal que estoy aquí en la clínica en este momento, ¿no? Eso es un abandono total desde hace mucho tiempo. Las empresas privadas se nutrían del IES porque el IES pagaba bastante bien y con eso podían empujar y servir a la gente más pobre del país que eran los que enviaban el Ministerio de Salud Pública, ¿no? No, no, no sé qué está pasando. Estuve en Quito, estuve en finanzas y no ven horizontes. No ven luz, no ven nada. Por otro lado, si veo que pagan otras deudas que se llaman deuda externa, ¿será que el señor presidente tiene otro criterio como banquero, como hombre de números, de que primero es la deuda externa y después es la salud de sus ecuatorianos? No sé, estoy seguro que Guillermo Lazo es un hombre sumamente brillante, culto y católico. Algo va a recapitular. Bueno, no pedimos que se nos cancele la deuda total. Pedimos que nos hagan un abono para poder empujar ese otro carro y así sucesivamente abonar a los proveedores, pagar a los colaboradores. La luz eléctrica me la cortan, el agua también. En todo caso, ojalá que este canal tuyo que es tan escuchado de tremenda universidad porque mi hija se graduó en la católica, mi hermano se graduó en la católica. Este canal es muy escuchado y se sienta esta modeta palabra y esta idea que Roberto Gilbert está dando, no porque se me ocurre, sino porque llevo 40 años en esto, sirviendo al rico, al pobre, al negro, al blanco, todos los credos, todos los políticos, todos pasan por aquí. Adelante. Muchas gracias, Roberto, muy gentil por tus palabras. Esperemos de que el Estado, tanto a nivel del IES cuanto del Ministerio de Salud Pública, procedan a realizar los pagos necesarios y que son tan urgentes. Gracias por habernos acompañado, Roberto. Suerte en tu cirugía y felicitaciones por tu hija que está dando luces. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy buen día. Estuvo con nosotros el doctor Roberto Gilbert, representante de la clínica Guayaquil, que nos presenta un cuadro realmente preocupante sobre los prestadores de servicio en el área de la salud, tanto con el Seguro Social cuanto con el Ministerio de Salud Pública. Es hora de que se tomen prevenciones y acciones de parte de ambos organismos para que se pueda seguir teniendo atención a nivel de las clínicas privadas, tanto en el Seguro cuanto por el Ministerio de Salud.